Hola, hoy vamos a instalar Sandstorm en una máquina de Amazon. ¿Y qué es Sandstorm? os preguntaréis. Bien, pues Sandstorm es un servidor de aplicaciones web similar a lo que sería la suite de Google. Bien, entonces en Sandstorm podemos instalar aplicaciones tipo documentos, hojas de cálculo, chat, etc. Lo que pasa es que a diferencia del Google, pues será nuestro servidor y lo gestionaremos nosotros. Bien, lo primero para instalar Sandstorm será crearnos una máquina virtual en Amazon. Para eso, una vez dentro de nuestra consola, le damos aquí a lanzar instancia, seleccionamos la instancia Ubuntu Server, todo, en principio, todo está correcto y lanzamos la máquina. Importante, para poder conectar a la máquina necesitamos un fichero .pem, ¿vale? Como yo ya tengo uno, selecciono el que tengo y ya está. Si no tenéis podéis crear uno nuevo y también funcionaría perfecto, ¿vale? Lo importante es tener este fichero. Lanzamos la instancia y ahora mismo la instancia se está creando. Si vemos las instancias que tenemos, las máquinas que tenemos, esta es la que se está creando. Yo aquí tengo varias que he utilizado de prueba. Una vez terminemos de utilizar las máquinas, las podemos eliminar y no hay ningún problema. Esperamos un momento a que se cree y luego seguimos. Bien, pues ya tenemos la máquina en marcha. Le voy a cambiar el nombre para identificarla mejor. Y simplemente ahora lo que tenemos que ir es aquí a los Security Groups para indicarle que necesitamos abrir los puertos 443 y el 80 y alguno más. Aquí desde Inbound le damos a Edit y añadimos las reglas que necesitemos. En principio vamos a necesitar el HTTP el HTTPS y también nos hace falta el 6081 vamos a ponerle TTCP y 6081 de UDP vale, una vez que lo tenemos todo conforme aquí le damos a guardar nos falta aquí añadirle bien las direcciones IP y la máscara. Vale, pues una vez que ya lo tenemos ya podemos entrar desde el terminal y conectar a nuestra máquina virtual. yo aquí tengo mi fichero PEM entonces el comando de conexión es SSH menos I ubuntu arroba y la dirección IP de nuestra máquina virtual recordad que está de prueba la dirección IP la tenemos aquí 34, 217 110, 219 la vuestra será otra evidentemente 34, 217 110 219 decimos que sí y ya estamos conectados a nuestra máquina de Amazon el proceso de instalación es diferente de lo que hemos instalado en clase no hace falta instalar SAM no hay que descargar ningún fichero ZIP no es igual que la instalación de Joomla ni la de OnCloud las instrucciones de instalación las tenemos en la página web por lo tanto vamos aquí a la página web para instalar Sandstorm es gratuito download and install podríamos utilizar una demo pero nosotros vamos a instalarlo en nuestro servidor en nuestra máquina de Amazon el comando es este simplemente hay que copiar esto y ejecutarlo en la máquina virtual ahora nos va a hacer unas preguntas queremos instalar la opción 1 la instalación típica nos dice que necesita permisos de administrador le decimos que sí y comienza la instalación esto es importante porque aquí ahora le vamos a decir el nombre de nuestro servidor tiene que ser un nombre que no exista ¿vale? entonces por ejemplo yo le voy a llamar XTARREGA 321 y aquí introducimos el correo electrónico del Caminas alu se está registrando nuestro dominio se están generando los certificados vale y ya ha terminado si miramos lo que la información que nos que nos ha dado en la instalación aquí nos dice la ruta donde están nuestras credenciales y aquí nos dice nos indica donde está la configuración de nuestro servidor de XANSTORN vale para continuar con la instalación tenemos que acceder a esta página web ¿vale? o a esta dirección ¿vale? aquí simplemente es que ha generado un token y tenemos que confirmar que somos nosotros copiamos el enlace y pegamos y continuamos con la instalación bien en esta página nos está preguntando cómo se van a crear los usuarios como no tenemos servidor de correo electrónico podríamos utilizar unas de estas cuatro opciones la más sencilla sería la de Google con las cuentas de Gmail podríamos hacer que Google identificara y registrara a nuestros usuarios le damos a configure y aquí nos pone las instrucciones para seguir los pasos de la configuración de Google bien lo primero es que tenemos que abrir esta página web crear un proyecto crear unas credenciales introducir una serie de datos y al final se creará una clave de cliente y una clave secreta eso es lo que necesitamos añadir aquí vamos a seguir las instrucciones bien vosotros si es la primera vez que entráis puede ser que no tengáis ningún proyecto y que tengáis que crear un proyecto nuevo pues no hay problema nuevo proyecto le ponemos el nombre que queramos la organización el Caminás y crear el proyecto hay que seleccionar las credenciales y la pantalla de consentimiento aquí tendríamos que indicar pues el nombre de la aplicación logotipo si queremos el correo electrónico ya lo habíamos introducido antes y los dominios autorizados aquí sería el dominio que hemos introducido en este caso sería esto de aquí y el enlace a la página web sería esto con https dos puntos barra barra bien le damos a guardar ahora vamos a crear las credenciales elegimos esta opción de aquí tipo de aplicación web nombre del cliente web podemos ponerle el nombre que queramos y según las instrucciones en los orígenes de java sería copiar esto y redirigir aquí vale ya lo tenemos y crear bien aquí ya tenemos la id de cliente y la secreta copiar y pegar y ahora con la secreta igual copiar y pegar le damos a habilitar y continúa la instalación esto ya está perfecto vamos con el siguiente paso en la organización podemos indicarle que nuestro dominio sería y es el caminas punto org y lo otro lo podemos dejar conforme está siguiente si tuviéramos servidor de correo electrónico rellenaríamos los datos como no tenemos siguiente y ahora se descargan y se instalan unas aplicaciones por defecto ya están instaladas siguiente y ahora creamos la cuenta de administrador con google esta esta es nuestra dirección de nuestro servidor y el usuario que estamos utilizando es este se está cargando el entorno del servidor podríamos cambiarle la imagen tenemos el nombre podemos decirle terminar ya lo hemos configurado y empezamos a utilizar sandstorm estas son las aplicaciones que ya teníamos instaladas y por ejemplo esta sería el editor de textos seleccionamos la la aplicación podemos crear un nuevo documento bien aquí tenemos el documento que te pone por defecto esto se puede borrar y aquí podemos escribir el texto que queramos bien esto es como lo de como lo de google se podría compartir y todo perfecto vale si nos vamos otra vez a las aplicaciones vemos las aplicaciones que tenemos instaladas y aquí perdón y aquí en grinds tenemos todos los documentos según el tipo de aplicación que estemos utilizando para salir simplemente salimos de la aplicación y listo vale recordad que para acceder a nuestro servidor web sería esta la dirección de nuestro servidor bueno pues eso es todo ahora lo tenéis que practicar vosotros vamos a ver vamos a ver